Este viernes se hizo de conocimiento público la llegada de los equipos para lo que será la construcción de la avenida Circunvalación en este municipio de San Francisco de Macorís. Así lo manifestó ayer el gobernador de esta provincia, Juan Antigua Javier, en el marco de sus declaraciones. Determina que la ubicación exacta de la obra ya está determinada. En consultas realizadas a ciudadanos de esta localidad, la mayoría califica como importante la construcción de dicha avenida, tanto para el municipio como para la provincia de Duarte. Sí, pero muy de acuerdo, porque eso viene a desarbalizar el tránsito, es que los vehículos que vienen de la capital y van para la zona de Pimentel, Castillo, Nagua, Sánchez y Samana, pueden irse por allá y no vienen a hacer tapones dentro de la ciudad. Yo mismo estoy de acuerdo con eso, porque lo único mejor que el gobierno va a hacer o los políticos van a hacer esa avenida, porque esos vehículos pesados que hay, por ahí se tiran, no por aquí, por la salida de Nagua. Porque no, eso es lo que es un tapón, donde quiera por aquí es un tapón. Toda obra de infraestructura le da desarrollo a los pueblos, por lo que definitivamente estoy de acuerdo 100%, aunque dicen que como que marginaría a San Francisco de Macorís, pero San Francisco de Macorís es un pueblo hasta cierto punto desarrollado que al contrario, todos esos terrenos que están por esa zona van a adquirir un valor, una plusvalía. Y es que durante todos estos días se ha estado hablando en el municipio de la construcción de la avenida Circunvalación y el grado de producción que aportará a San Francisco de Macorís. Para NTN, Joanny Paulino.